ay ay no está horrible no está bien gacho yo no sé cómo subieron se puede algo yo sí no nos podemos pero no traemos el equipo para esto güey la verdad ay espérate no puedo ni caminar del dolor vamos a tener que pedir un helicóptero porque no podemos salir de aquí el día de hoy acompáñenos al cerro porque vamos a ir a hacer senderismo con un cerro de chipinque y tenemos a dos amigas que nos van a acompañar que se despertaron chiquis como durmieron bien a gusto también muy a gusto si se pude dormir porque habíamos dicho es que les he dicho que a lo mejor no iba a ir porque como tomé tantito alcohol y si tomo yo voy a no me siento con la energía pero me estaba quedando dormido a chipinque y ahorita le sigo grabando en el camino mi esposa trae algo de diarrea así que vamos a esperar a que se le pase y ya los va trae algo se siente mal del estomaguito pero como quieran así nos vamos a arriesgar a irnos nuestras amigas ya están ah puedes hacer el monte sin pedo pues si llévate rollo nada más si llevas rollo que bueno bueno chicas está el día a gusto rico nubladito pero si se siente bochornoso ah claro o sea no se siente así como como que fresco ni nada se siente bochornoso ayer no sé muy poquitos entonces yo le había dicho a lo yo no voy a ir si no me siento mal pero no dormí muy a gusto que es la base para mí si yo ay que os pego con mis lentes si yo duermo a gusto nos vamos así que ya aquí está el coche y ya nos vamos a Chipinque así que vengan es un cerro de aquí en Monterey bien bonito ya llegamos a Chipinque oigan algo de lo que me emperra de venir a Chipinque es que tienes que pagar en este momento o sea me gustaría que aceptaran el dinero en efectivo si wey es un pedo que tienes que comprar por la aplicación tienes que dar ese código QRAGI y o entras a la página de Chipinque y comprar los boletos para entrar pero solamente se pueden pagar con tarjeta de crédito o con Paypal o así y ya perlita neta como le hiciste lo bueno lo bueno que el señor no nos dijo nada oigan es cuando llegamos aquí estábamos el señor de la entrada nos pedorrea lo que puedo hacer lo que puedo hacer también es decirle a la vieja es nuestro seguido a la vieja decirle amiga me puedes ayudar este con el vigilante si con el vigilante nada más le dices es que si vamos a venir siempre somos super mega clientes es que nos dio mucha risa porque el guardia cambia hagan de cuenta que el guardia nos dice de que bienvenidos pasenle entonces nosotros no estacionamos pero vamos a venir a comer al restaurante después y luego salimos y los empezamos a pedorrear bien ganchos como si fuera literal otra persona pero pues pues bueno ya vamos a empezar a hacer es un día es un día nublado bien seguro es que con toda la seguridad con la que tú le digas las cosas ¿qué vas a decir? este aquí está el día nublado así pero vamos a subir poquito y ya estamos aquí listos con los poquitos ¿cuántas horas son? dos o tres horas no si mira si nos vamos a buen ritmo tres horas dos horas y media ¿no? vamos y bajamos subimos y bajamos o sea buen ritmo me la cuido ay trae las rodillas mira mi rodillas se me olvida no unas tengo aquí espérame ay déjamelo los palos se los vieron a Aldo y Aldo los palos a eso venimos a usar los palos perla trae el bebé porque también le da no no creo que le da no perla no vas a poder fumar ¿cómo te atreves a fumar haciendo ejercicio? aquí échalo aquí te cambia mira porque se enoja se enoja porque la traigo porque me quiere echar su teléfono en su conveniencia en fin mami y vean cómo está todo así cómo está todo como neblina y así siempre esta es la entrada en la que usualmente nosotros iniciamos fíjense siempre 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 aquí vamos iniciando y este pues bueno vamos a a continuar nuestra caminata está oh y si como que llovió lo que me caga que hay nos vamos a enlodar todos pero bueno venimos a la naturaleza contemplar la naturaleza respirar generar endorfinas limpiar nuestros nuestros chakras y todo así que nos queda un ratito así como que dices todavía falta ¿cuándo nos pasó qué? que estábamos en una barra comiéndonos unas barritas y de repente cayó la aleblina así no me acuerdo fíjate no me acuerdo oigan miren vamos a entrar al paraje de las delicias que es donde se corta el camino ahí hay otro camino por allá y nosotros vamos a subir por aquí y es donde empieza realmente lo complicado llevamos el palito y ya nos vamos oigan acabamos de ver algo muy extraño pensamos que puede ser un oso vamos solos nosotros aquí y tenemos que estar con cuidado porque aquí hay muchos osos en este cerro entonces oigan se escucha algo raro y aquí en este camino ya no hay nadie esas escaleras se me hacen tan complicadas vamos tenemos que pasar por una casa que es la casa del general aquí en Chipinque la casa del tío Chueco aquí se dice que vivía un general él miren una cosa así creo miren y llegamos siempre aquí a esta parte vamos como a mitad del camino y tenemos que subir siento que cada vez está más oscuro así como que se está oscureciendo yo creo que el tema es raro ando estoy cansado que raro dice área cerrada son bien tercos y les vale queso sigue lloviendo parece como una película de terror aquí y solos porque ya no hay nadie nosotros nos separamos del camino y nos venimos a un camino que está solo usualmente pero hoy si está muy muy tenebroso el día raro random ay me casi voy a tomar agua se está haciendo como peligrosa porque ya está el vacío de la montaña o sea que te puedes caer entonces tienes que andarte mucho cuidado mucho cuidado dado hasta él ya se está está haciendo muy peligroso aquí es que nos podemos caer porque está muy resbaloso cuando se caiga el primero nos regresamos allá porque por aquí está muy resbaloso muy resbaloso y que hay pedazos rotos regresamos regresamos pero está peligroso más pegados si está feo aquí arriba está muy engoto está un poquito rota y la caída pero bueno nada que no le puede a sus nietos gracias gracias no no es que tengo los tenis bien enlodados yo también pero dale tú puedes no quieres pasar Luis déjame el intento no 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 te da mucho miedo te ayudo nos vamos juntos no no es que no mira como tengo los pies espérame no siento ninguna seguridad no no le de me da miedo me regresas para el centro te lo juro te lo juro que no 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 mira yo te voy diciendo perdón ay 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 no 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 te muevas ay ay verdad no está horrible no está bien gacho yo no sé cómo subieron neta te ayudo ya la vi no yo no puedo no está horrible aquí te lo juro que no no yo no voy a subir mira te voy a ir a ayudar no de verdad bebe tenemos los tenis bien enlodados los dos si no pude pasar aquí no no puede ay mamá no te lo juro es es impresionante no puedo los tenis los tengo muy enlodados déjame ir a ver no entonces tía aquí nos quedamos y si ustedes se van por allá nos vemos en el restaurante no 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 se puede yo si no no podemos tengan mucho cuidado no hagan confianza Perla y Aldo agua es porque la bajada es más culera Perla lo sé es que quiero limpiarme el tenis con algo y no puedo es que el pinche quiere superar enemigo trae rollo si nos vamos a no wey agua es Perla agua es agua es agua es no 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 te he ido hay bueno ay no si apenas si 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 esta horrible ahí Aldo ten cuidado me puede regolar el sube para para el lado derecho no hace que se sienta muy con esos tenis con los nidos yo lo siento bien seguro pero los han o sea los pesabas antes no es que la verdad no traemos el equipo para esto wey la verdad mira si Aldo pasa muy sin nada no no nosotros nuestros tenis están demasiado resbalosos wey no podemos si se mete en tu la de esta no nosotros tenemos todo todo resbaloso porque el tenis está lleno de alodo entonces para él se siente patines wey si te lo juro que si no necesito limpiarme el tenis no Aldo anda como si nada son los tenis especiales que tú tienes wey por algo son esos tenis así deja tú vamos a tener que ir a un helicóptero porque no podemos salir de aquí ya pero mira te digo algo también los míos mira como están de tierra pero mira esto no no me puedo mover tienes miedo pero ahí está más seguro bebé creo que está por allá si lo sé pero estoy muy resbalosa mira mi piel resbaladita ahorita a ver déjame te ayudo no que te pasa no 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 te vas a pasar cuidado amor si me caigo tu graba eh que ay no 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 apérate si me voy a resbalar si me voy a resbalar ten cuidado ten cuidado si es que por aquí va a hardware es un pedo y nos dijo el señor atorados por tus tenis verdad si son especiales pues si son de montaña yo digo yo ahorita ya se embarraron seguramente todos verdad pero si tienes muy buen agarre estos también no vamos a llegar a comprar son normal como esta como esta como la gorra ah ok si la bajada también está bien bien pues si no se sienten desconfiados mejor regresen la verdad porque luego de allá hay que bajar por el otro lado es que digo ya está mucho más pasable pero pues esto ya va mucho más a mi gata si ay no chicos cuídate tu dale tranqui me vale que te tienes yo hay más hojas no sé por qué no vives conmigo güey es una vida pasada un bloqueo de una vida pasada un bloqueo a ti no te da miedo bebé es más hoja a mi no me da miedo que le da miedo que ahora se me pata se cae y si qué se levanta agua a ver bebé dame la cámara grávalo no hombre no no traigo mi teléfono no se crean a ver amor te ayudo si no pero te me pegue bien fuerte donde en el coxis si con este con la piedra de ahí si chingado no se me pegue bien fuerte me lo toro a la espalda espérame no estoy igual actuando no espérame yo espérame un poquito no pero espera 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 espérate agua chingado amor yo no sé que te fueras a caer dame la mano no 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 dale 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 ¿te ayudo? me caí no pasa nada ay tanto que batalla para convencerlo de que viniera me siento culpable ay güey me dolió el chingo te ve que te pegaste del lado izquierdo si no te ayudo son las consecuencias de las malas decisiones ay es que no güey se me fue el pie entonces es una cosa impresionante si ay espérate no puedo ni caminar del dolor pues espérate si no dale de lo que pueda y se me vino hasta como la espalda si no pero nada más fue el chingazo verdad porque si me hubiera o sea no estaría en un grito si me hubiera lastimado otra cosa si no y también el susto no si la grasa de las pompis güey chinga te la amasaste me la amasé todo son tú qué pues no te voy a dar más la gopro se me cojo todo muy bien continuemos manada se siente horrible cuando te caigo porque tienes el control de todo pero mira una experiencia más en el cerdo miren toda la cola manchada no la preocupación es que no lo van a dejar entrar al restaurante no te creas papi yo traigo una se quedó todo grabado donde me di en la madre porque todavía todavía en la cama te voy grabando tantito tú me grabaste mucho ahora yo voy no dámelo te vas a caer tú no sabes maniobrar con la cámara tantito no dámelo ya la voy a guardar no tienes miedo no qué bueno pero como quieras siempre no tienes miedo pero fíjate que sí siento que caí en la pompi sí se me hace que fue lo bueno sí no ahí caíste en la pompi caí en la pompi o sea y se me hace que la grasita me amortiguó el golpe sí que gracias bendito Dios te habían puesto grasa además bendito Dios aguas porque aquí también caen a la derecha ahí hay voladero además de que esa era la subida que decían los señores que estaban viendo sí esa fue la que nos dijeron era nada más brincar eso pero ustedes se culearon perlas sobre todo ay como no te dan ni otras cosas hija como no le dan miedo las calitas ay no esas que chingados o sea aunque vaya a manejar le vale más de lo antialcohólico eso no le da miedo yo le doy miedo pero es que me sentí muy insegura ay mija insegura yo me siento siempre sí perla viene y aquí también está bien feo perlita es lo que estoy haciendo pero baja en conclillas así mira voltea no 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 me muevas ay no me muevas no le digo a ella que no me muevas de lo que estoy haciendo no 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 aquí estamos te ayudo amor a ver dame la mano espera no no yo te voy a ayudar espera no no puedo aquí no puedo aquí en el palo encajate encajate bien agárrate de mí agárrate de mí yo no me voy a caer porque yo agárrate de mí agárrate de mí y ayúdame estos tenis están súper agárrate de mí así vente despacito no 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 te hagas ay Luis no 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 habilidad 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 como venadita como venadita así mira vete bajando despacito como si fueras caloncito pero agárrate de mí mira Jota se me resbalan sí encaja el palo dame la mano encaja el pelo aquí aquí atrás tienes miedo porque te caíste no espérate no y baja así déjalo hasta que sienta seguridad mira bebé haces esto voltea el palo debe de ir abajo si no nos acaso así y luego ya le das despacito te voy a grabar mira la Jota de la onda como si nada y luego ya le das despacito yo ya le agarré la onda nomás que encaje bien ¿cómo? aguas parece que traemos patinas bebé es que por no traer tenis especiales chicas despacito Lalo es que te empinas el cuerpo hacia adelante pues te vas a caer hacia adelante es hacia atrás el cuerpo no me digas ahí voy ah sí es cierto pongo el palo adelante déjala Perla tú no hables sí es cierto es hacia atrás pues claro mija además con el cuerpo hacia adelante estúpida te caes yo pongo el cunclilla también es otra técnica también quita la cara de tizoc así la tengo wey no y así no amor vete de un ladito de un ladito y hacia atrás así mira así mira yo quiero ver este video ay no mira ya no puedo grábalo grábalo mamón por favor no así es cierto entonces es la técnica ay me hubieras dicho desde antes no me hubiera caído si es cierto yo me empinaba para adelante por eso me desmalaba estás bien burra pero mira de todo se aprende amor miren chicas qué bonito se ve ya se está quitando la neblina ya está acá nada más abajo ay no tienes que caerte para aprender tienes que caerte para aprender esa es la ley de la vida me tocó a mí la caída ahora ni más Dios le da las pruebas a sus mejores guerreros a sus mejores guerreros es correcto pero Luis pero ya aprendiste Luis ya aprendí y sobre todo ya le perdí el miedo que eso es lo más importante excelente oigan ya llegamos este a una zona ya fuera de peligro aquí estamos ya todos ardió el mundo tantito ya se jorde arde este y me duele un poquito la pompi pero ya no me duele más que la pompi entonces yo creo que ni siquiera me revisaste la pompi Aldo no amor porque no se a ver era para que me dijeras te reviso la pompi o sea hay un moretono o algo verdad no no creo no mames te cagaste Luis estúpido eso no ve nada ni moreton ni nada súper bonita súper blanca la pompa ay está blanca en serio sí o sea está mucho más blanca que tu cuerpo miren qué bonito se ve aquí miren se está quitando la neblina y se está viendo ya todo ahorita no hay porque está toda la neblina para el restaurante este la braseando medio toda esta parte me duele todo este lado me duele todo esto no estoy presucitó pero bueno ojalá que no este me duele la mañana mucho porque se me caí el fregazo estuvo fuerte y ya estás en una edad en la que dices tú pues ya llegas voy a llegar al 37 o sea ya no tengo 20 verdad entonces este ando dolorido pero pues ni modo para caer para poder saberte levantar tienes que caerte entonces ni modo me tocó vámonos al restaurante lo voy a enseñar porque hay un restaurante aquí en Chipín que está muy deli a mí sí me gusta muy varios habíamos traído así a amigo y a familia y han dicho de que ay no está tan padre que no sé qué a mí en lo personal sí me gusta está muy rica la barbacoa y me gusta mucho y me gusta mucho el queso en salsa tortitas de harina frijolitos he gastado adolorido no sé qué tengo pero sí ando muy adolorido la verdad voy a servir en esto voy a ir a dormirme a ver tele descansar reposar tómame una pastilla para el dolor yo creo que lo bueno fue que caí con las pompis eso a motivó el golpe pero ahorita me tengo que ir a lavar al restaurante porque ando todo pero literalmente todo enlodado a mí me encanta porque repetía por la espalda ay Perla ahí hay agua mira te hago papá ay Perla rico mira nada más es la garcía ay papá y un taquito pues vamos a disfrutar de estos ricos alimentos con el restaurante de Chipinque aquí está ya estaban cerrando el buffet llegamos y la verdad nos atienden súper bien y todo échate algo sí así barbacoita aprovecho terminamos de comer estamos aquí en el restaurante de Chipinque la verdad lo pasamos muy bien ando un poco dolorido pero ya voy a llegar a dormirme a descansar porque tengo ¿qué es eso? pensé que era como un alombrito si les haya gustado este video denle like compártanlo estamos en nuestra aventura aquí a Chipinque no nos arriesgamos Perla y yo la verdad en esta ocasión tuvimos un presentimiento y vale más yo aún así me caí como que con todo eso la próxima recorrer pero bueno a lo mejor me hubiera caído más fuerte ya sellaste tu ya a ver ¿puedes hablar cómo se me ve? ¿va a subir mucho? ¿quera? sí el chamorro el chamorro aquí la grasita me ayudó de algo porque sentí que literal reboté con la grasa ¿te sirvió? espero les haya gustado denle like comparte nos vemos en el siguiente video bye 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 Gracias.